Me quedo con los hermanos, eh, Shiro Es Shiro, es Shiro No, amigo, es Shiro Estoy cansado, se me seca la garganta, ¿no? Es como que no tiene sentido gastar saliva con vosotros Si me queríais echar, echarme Me echáis y arreglo cables Se me las pelas ya, venga Me has faltado a Shiro Es que se acabó desde el otro el fijo ¿Qué? ¿Qué? Verdad Sí, ahora nos vamos a quedar sin tripulación ¿Por qué no habéis tirado a Shiro primero? ¿Por qué no habéis tirado a Javi? Os lo he dicho, que eran ellos dos ¿Por qué no habéis tirado a Shiro primero? Hostia, lo único confirmado Es así la doble mala